Kimberly, eres la nueva presidenta de la clase. ¿Yo? No lo creo. Gracias, gracias. Quiero agradecerles a todos. Pero más que nada a mí misma. Me zambulliré en la responsabilidad. ¡Horra por mí! ¿Van a seguir mis reglas? La ley de Kimberly llegó. Y lo digo en serio. Adiós a la chica amable. Huelo mal comportamiento. Le pondré fin. Atención, estudiantes. Estos pasillos serán más seguros. Voy a entrar. ¡Cuidado! ¡Wow! Estaba cerrada hace un segundo. Estoy bien. ¡Hola! Sabía que olía problemas. ¿Se divierten? Así que limpian, ¿eh? Regresaré. ¡Las encontré! ¿O no? ¡Ja! ¿Qué sucede aquí? Esto es inaceptable. ¿Qué? ¿Viste a estas criminales? ¡Uh! ¡Uno grande! ¿Ah? Jamás las he visto. Te copio fuerte y claro. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Te importa? Tiene que ser aquí. Sí, son ellas. Gracias, amiga. Voy a entrar. Nuestro pequeño secreto. Ya no más. Somos tan malas. Eso ya lo sé. Se acabó la fiesta. ¿De qué hablas? Solo es chicle. Pero pensé que era... ¡Ja, ja, ja! Sí, esto es chicle. ¿Qué tiene hoy? ¿Una dona dorada? Yo también quiero una. Nadie se acerca al escritorio, ¿entendido? Es solo para mí. Oh, Kimberly. Ayúdame, por favor. Adiós. Así es, váyanse. No le quites los ojos de encima. Es tan hermosa. Nací para este gran deber. Solo descansaré en mis ojos. ¿Quién eres? No lo creo. ¿Dónde está la dona? Tonta máscara. ¿Qué haces aquí? Este es mi robo. La dona dorada es mía. Podríamos compartirla. ¡Gran idea! Encontrémonos por allá. ¡Inquénua! Esto va mejor de lo esperado. Agujetas desatadas. ¿Lo sostienes? El conejo rodea el agujero. ¡Ja! Te atrapé en el acto. Y frente a la sala de profesores. No tengo nada que perder. ¡Qué buena siesta! ¡Kimberly! Estoy decepcionada. ¡Te comiste la mitad! ¡Ya no sirve! ¿Qué es eso? ¿Una flor bonita? ¡Entrégala! ¡Disculpa! ¿Escondes algo esta mañana? Haré una inspección. Te vigilo. Bien, revisaré esa mochila. ¡Qué lindo rosa! ¿Pero qué es esto? Esto va en tu cabeza. Como sea. Esto es muy innecesario. Veo muchos colores. ¿En serio? Es mi juego favorito. Te mostraré. Mira qué rápida soy. Increíble. ¡Listo! Olvídalo. Espera. ¡Son mis dientes! Rara. ¿Un botón de compartir? ¡Compartan este video, amigos! ¡Suficiente! ¿Y esta cosa rara? No esperaba eso. No me parece gracioso. Otra cosa más. Esto claramente no está permitido. ¿Cómo pusiste esto aquí? ¿Una pistola de agua? ¿Era necesario? ¡Mi piñata! Divertida, ¿cierto? ¡Vamos! Ahora sabes para qué era el bate. ¿Estoy cerca? ¡A la derecha! ¿También te vendaste? ¡Oh, cielos! ¡Nop! No funcionó. ¡Espera! ¡Quiero ayuda extra! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es tan bonito! ¡Huele, amigo! ¿Detectaste algo? Nada se le escapa. ¿Qué es esto? ¿Un chocolate? ¿Qué es esto? ¡Este chocolate es todo mío! ¡Oye! ¡Qué grosero! Um, eso no sería bueno. Vaya imaginación, ¿eh, amigo? ¿A dónde se fue? Estaba aquí hace un segundo. Siempre me pasa lo mismo. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Este color me queda bien. Este examen es peor de lo que pensaba. ¡Qué bueno que traje esto! ¡Oh, oh! Tengo problemas, ¿cierto? ¡Buen intento, Julie! ¡Psst! ¿Me ayudas? ¡Es nueve! ¡Silencio! ¡Lenguas quietas! No acepto susurros. ¿Qué harían sin mí? Tengo una mejor idea. ¡Garganta seca! ¡Ayúdame, agua! ¿Tienes sed? ¡Buen intento! ¡Dame eso! ¡Oh, rayos! ¡No se le escapa nada! ¿Alguien más tiene trucos bajo la manga? ¡Vamos, cabello! ¡No me falles! ¿Es un siete? ¡Es un buen intento! ¡Dame eso! ¿Te crees útil? ¡Tramposa! ¿Qué hay en tu oreja? ¡Tienes todo el examen ahí! ¡No todo! ¡Son las veinte respuestas! ¡Tienes un manual escondido! ¡Eres increíble, Claire! Al menos no vio esto. ¡Rápido! ¡Una buena presidenta nunca duerme! ¡Pero ahora debo hacer mi examen! ¡Oigan! ¿Qué sucede ahí? ¡Veamos! ¿Qué hay en tu pupitre? ¡Una botella de agua! ¡Kimberly! ¡Te ganaste una F! ¡Ni siquiera es mía! ¿Qué es eso? ¿Acaso dice Kimana? ¡Debo arreglarlo! ¡Ha habido un error! ¡Habla con Kimana! ¡Felicidades! ¡Eres la presidenta! ¡Usa tu poder sabiamente! ¡Oh, lo haré! ¿Qué harías si fueras presidente de la clase? ¿Sería súper estricto o buena onda? ¡Comparte este video con tus amigos! ¡Suscríbete a nuestro canal para no perderte la diversión!